Pero es normal, es normal, es normal. No te puedes sorprender, Javeta, güey. ¡No, güey! Me hicieron tragos, güey. ¡Fallón chamorrito, fallón chamorrito! ¡Fallón chamorrito! ¿Qué onda, players? Estamos con las chivas rayadas del Guadalajara y vamos a hacer el reto del primer toque. Es correcto, Rivaldo. 300 kilómetros para arriba, suben el balón, el balón lo mueven como quieren, ¡fum, fum, 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 cae! Y hace más que el piojo. Aquí, aquí, ¿no? Tiene que hacer más que el piojo. Que quede ahí, que quede. ¿Entonces están listos? Listos. Le damos. Está muy fácil, piojo. Estás loco. Piojo, muy fácil. No, está fácil, piojo. No, está fácil, piojo. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Me dijo que sí. Es que yo le bajaba así. Está ponchado. Pero nosotros sí, porque no somos profesionales. Es cierto, no vale. No vale. Güey, ¿por qué a Rivaldo se le pusieron a 90 metros? Es que Rivaldo sí es bueno. Porque Rivaldo tiene el pelo amarillo. Mira cómo se mueve, loco. No, no, no. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quiere decir? No, no, no. ¿Qué quiere decirlo? No, no, no. ¿Qué quiere decirlo? No. No, Javeta sí puede ser. Yo creo que Javeta es de las tres personas más malas que he visto para bajar un balón, güey. Es verdad. Con las manos no, güey. No, no, pero de los más malos que he visto en la historia, ve, ve. Estás más para atrás. Estoy una tremenda. Top 3, mira, top 3, mira. Top 3, mira, top 3, mira. ¿Qué te estoy diciendo? No, pero es normal, es normal. Es normal. No te puedes sorprender, Javeta, güey. Este güey no se la suban tanto. ¡Síbele! ¡Ey, güey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, no, ahí para que la baje bien, güey! Eso estaría bien perro, güey. ¡Ey, Fiojo, no te puedes adelantar de esa forma, güey! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Qué beca! ¡No, güey! ¡No, sí, güey! ¡Dui, yo confío en ti, Dui! A ver si es cierto, Rivaldeo. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No puede ser que Rivalde... Andamos muy mal, güey. No andamos en nuestro primer día de hoy. ¡Arriba! ¡Mareado ese güey! ¡Anda bien mareado! ¡Ah! 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 ¡Híjole, híjole! ¡Eso sí puede contar, viejo! ¡Eso sí puede contar! ¡Es lo que te estoy diciendo! El distinto que reparte el chiste. Si no más te juego, viejo. ¿Qué querías? Con gripa te juego, viejo. ¡Ah! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso es muy alto para mí, güey! ¡Sí! ¡Bueno, bien! ¡Bien, bien, bueno, bueno! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con el chamorro! ¡Cresúa el chamorro! ¡Cresúa el chamorro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Calma! ¡Vamos aquí! ¡Más! ¡Más arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡No te pueden, tío! ¡No, es que güey! ¡No me la moví! ¡No me la movieron! ¡Cómo me la movieron! ¡Falló! ¡Falló el chamorrito! ¡Falló el chamorrito! ¡Falló el chamorrito! ¡No nos puede hacer tan hábiles en este juego! ¡Ey, pero ey! ¡Pero ey! ¡No podemos estar poniendo pretextos cada equipo que vamos, güey! ¡Siempre hay un pretexto bueno para poner, caro! ¡Cada equipo que vamos estamos poniendo pretextos! ¡No importa! Yo la verdad pensé que iban a ganar ustedes, ¿eh? Sí, yo la verdad... Pensaste mal. Como saben, volvimos a perder. ¡Qué raro! Para más contenido pueden seguir las cuentas de caliente.mx ¡Más acción, más diversión!